Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo encuentro en nuestro programa Palabras para Vivir y hoy déjate llevar. Hoy nos dejamos llevar porque la salud también tiene que ver y el bienestar con el hecho de dejarse llevar en una conversación, intentar no controlar nada de tu vida porque el control ya en sí mismo está indicando pues que somos muy concienciadistas, racionalistas y claro la esencia del ser humano es ese dejarse llevar. Yo no voy a saber lo que voy a decir en una conversación. Si me surge algo que no me gustaba pues bueno puedo cambiar y hay elementos, hay frases que digo después que me tengo que desprender de esos sentimientos. Freud decía, aludía a Schindler, que había un compañero suyo en el que indicaba que había una traba en su creación, había ahí una detención en su creación, en su proceso creativo y decía que era porque tenía las puertas de entrada bloqueadas por la razón. Así que hoy nos vamos a dejar llevar. Quedaros en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en nuestra sección salud para todos y hoy vamos a hablar de las obsesiones y las manías porque vemos que en todas las personas a todos nos ha pasado alguna vez que tenemos cierta persistencia en alcanzar un objetivo, en realizar un trabajo, en reunirnos con personas, en realizar alguna actividad. Cierta obsesión tenemos que tener en el sentido de tener cierta persistencia e insistencia en conseguir algo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego está otra parte que es esa exageración, esa exageración en esa capacidad de esa estructura, de ese mecanismo de la obsesión, que ya se encuentra otra cara de esa moneda que quiere decir las obsesiones y las manías. Las obsesiones son pensamientos, ideas, reflexiones, dudas, impulsos que se le imponen a la persona como algo ajeno a su personalidad. Y claro, en cierta manera pueden producir cierta angustia porque parece que son ajenos a uno mismo. Y por otra parte también se ven afectados como que tienen cierta verdad. Entonces llegan a ser muy, a formar muchos impedimentos para la persona. ¿Por qué? Porque uno puede tener una obsesión, ser obsesivo en algo, en cierta orden en la limpieza, pero eso no le intercede en su vida. Pero en cambio hay personas que ya hablamos de obsesiones o TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y ya estamos hablando de una patología en la que hay un impedimento para la vida. La persona es incapaz a veces incluso de trabajar, se va aislando cada vez más de su vida cotidiana porque los pensamientos de alguna manera le impiden esa invasión, esos rituales le impiden poder llevar una vida pues digamos que normal, en la que puede utilizar su energía psíquica para trabajar, para relacionarse con otras personas. Incluso puede llegar casos que inciden en ese aislamiento porque vamos a hablar, por ejemplo, del TOC homosexual. El TOC homosexual habla de esa obsesión o esa idea recurrente, esa pregunta que se hace, ¿y si soy homosexual? Y tiene que ver no tanto con esa elección de objeto de si es heterosexual y ahora estoy pensando que soy homosexual, sino que es una duda recurrente, una imposición en la que incluso ve con repulsa, pues cuando está con otras personas le ataca ese pensamiento, ciertos deseos y lo ve como angustia, también se siente como con cierto horror, cierto asco, ¿no? Y está hablando pues de situaciones en las que pone en duda su hombría, su feminidad, en la que se pone en juego toda esa sexualidad, ¿por qué? Porque puede haber algún episodio en esa persona en la que hay un episodio de eyaculación precoz, de impotencia y ahí vemos que ante ese episodio es tan alto su grado de exigencia, tiene una moral tan altamente acuciante que ahí pues vemos que pone en cuestión esa hombría o esa feminidad, ¿no? Y vemos que esto va a ser muy importante para nosotros que a través del psicoanálisis nos va a mostrar que tienen que ver con procesos inconscientes en la persona. Este TOC homosexual, por ejemplo, también puede haber otro tipo de obsesiones que tienen que ver con la limpieza, con ideas también que se le imponen de muerte a familiares, de hacerle daño, si no hago tal cosa le puede pasar algo grave a tal persona, también obsesiones que tienen que ver con cerrar o abrir puertas, con comprobar la llave del gas, ¿no? Es una serie de rituales también que se van estableciendo, va como un orden periódico, ¿no? O se articula de esa manera en la que a veces hay ideas invasivas y para evitar esa idea se recurre a elementos, por ejemplo, del vestir y empiezan a hacer un orden y luego se queda fijo ese ritual como si fuera algo también obsesivo en la persona y claro, ahí está hablando de otra cuestión que no tiene que ver con el vestir, ¿no? Porque aparentemente esos rituales parecen absurdos, pero el psicoanálisis nos habla que tienen que ver, es como un símbolo, una máscara, una metáfora de una cuestión que tiene que ver con complejos inconscientes, son procesos inconscientes que acontecen en todas las personas y que explican este trastorno obsesivo-compulsivo u obsesiones y que hablan que hay una raíz de esta máscara que se ve, esos síntomas que tienen un sentido, un significado, son como un jeroglífico que están hablando de otras cuestiones inconscientes en la persona y que hunden sus raíces en eso reprimido infantil que habla acerca de la afectividad, de la sexualidad, que habla acerca de esos sentimientos hostiles, de esa hostilidad sobre todo a esa figura paterna, a ese no que le imponen, ese límite, entonces aparecen en la persona dudas, hay dudas constantes pero tiene que ver con esa ambivalencia afectiva. Una cuestión muy importante que hay en las obsesiones es esa cuestión con el amor y el odio, y claro, es como que el odio reprime ese amor y ahí la persona percibe como una indecisión, entonces lo soslaya a todo lo que acontece en su vida cotidiana, es como si pensara, si dudo del amor, dudo de todo, y se establece esa inseguridad en la persona por esa ambivalencia continua que hay, es como un quita y pon, pongo una piedra en el camino y la retiro, es como que esa persona no puede tolerar esos sentimientos ambivalentes que hay en ella, esa hostilidad, esos deseos que por una parte forman parte de ese entramado inconsciente, en todos nosotros hay sentimientos, hay afectos que tienen que ver con lo que no toleramos, con lo que reprimimos en nuestra estructura, en nuestro psiquismo, y por qué ocurre esto en las obsesiones, porque la persona tiene una moral muy férrea, muy acuciante, en la que la moral tiene que ver con esa sustitución de la educación de los padres, entonces en uno mismo hay una moral muy estricta y en cuanto aparece ese desear que está prohibido o esa hostilidad hacia alguien que no debo, ahí fuertemente esa persona se acusa y claro, luego se transfiere a otras situaciones de la vida cotidiana, por eso se ven tan absurdas, una persona con obsesiones puede sentirse culpable de falsificar monedas falsas, de haber asesinado a alguien cuando no lo ha realizado, la culpa es real, pero no corresponde a esa escena, a la escena que aparentemente se ve, sino que corresponde a otra cuestión, corresponde a una cuestión psíquica inconsciente y que tiene que ver con esa ambivalencia afectiva, con algún acto o fantasía hecha en su realidad psíquica, porque al fin y al cabo es eso, en su realidad psíquica que luego se actualiza en la realidad y se traslada a otras situaciones, pero no están hablando de esas situaciones, están hablando de otra cuestión que hay que descifrar y que el psicoanálisis puede escuchar, porque son mecanismos muy complejos, inconscientes, y lo que aparentemente se ve no es, tiene que asociar libremente a esa persona y ahí vamos a ir desvelando, porque lo que tienen muy solapado en la obsesión es que el pensar, el desear y el hacer como si fueran en el mismo plano, hay en ellos una omnipotencia de las ideas, es decir, creen que con desear algo ya va a pasar, pero digo que es una cuestión que se encuentra reprimida, que vemos ese absurdo de pensar que se va a morir un familiar porque yo no haga tal cosa, y eso está hablando de que en cada persona va a ser diferente, va a haber una traducción diferente porque están hablando de esa estructura, de ese no poder tolerar en ellos ciertos deseos que se manifiestan de manera disfrazada e irreconocible para la persona. Y para que tengamos un ejemplo, por último, vemos que la literatura lo ha utilizado estas cuestiones, por ejemplo, Shakespeare hablaba, Lady Macbeth, de ese lavarse las manos cuando hablaba de una cuestión moral, del asesinato que hubo acerca del rey y ella se lavaba las manos por esa cuestión moral que tenía con esa persona. Entonces, esos símbolos que se hacen a través de las obsesiones hablan de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con la moral y que digamos que se traducen en forma de disfraz para que no sepamos nada de ello. Por eso el psicoanálisis es tan importante, porque escucha esos procesos inconscientes que nada sabemos y es muy importante a nivel psíquico para este trastorno esa atención psíquica inconsciente. Así que bueno amigos, nos encontramos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Triunfar no significa triunfar frente a nada, significa permanecer. ¡Suscríbete al canal! Lo más importante en las relaciones de pareja es poder llegar, que se necesita un trabajo para poder llegar a eso, que el otro es totalmente diferente a mí, que vive conmigo pero en otro mundo. Porque piensa eso, decimos amarillo, pero para él amarillo es otra cosa, es este. O para ella, cada color es una cosa diferente, cada uno tiene su propia forma de amar. Aunque hayan leído los mismos libros, cada uno se ha apropiado, porque cuando decimos media naranja, para cada uno también será una cosa diferente. Algo que me viene a completar. ¿Completar qué? Es decir, podemos ver que si entramos en cada palabra podemos hacernos preguntas. Uno piensa el amor de una manera, uno piensa una relación de una manera diferente. Por eso es tan complejo. ¿Por qué trago? Él piensa la relación de una manera y ella lo piensa de otro modo. Y uno quiere imponer su manera al otro. Pero a veces también me parece interesante eso que dices de pensar, porque nos traemos mucho en la conciencia, ¿no? Porque es como decir, ¿tú qué piensas de no sé qué? Yo pienso que esto, que lo otro. Pero claro, es también como uno actúa, porque a veces uno no sabe realmente... Eso es lo que nos viene a presentar el psicoanálisis. Claro. El psicoanálisis nos viene a denunciar. Pienso, tengo ideas muy modernas sobre el amor, pero no lo digo de nada de manera moderna. Entonces quisiera tener ese pensamiento, pero me voy para allá. Además hay cosas que se escapan, porque muchas veces dicen... Es que ya empezamos a tocar aquí. Muchas veces dicen, es que ¿por qué no me lo dices? Si me lo dices lo puedo cambiar. Pero claro, no es del orden de la conciencia, de decir, sino que a veces el deseo se manifiesta de una manera que no toma los rumbos de la lógica o de la razón. Por eso es que las cuestiones del amor, del deseo, no tienen nada que ver con la lógica ni el tazonamiento de las personas. Es inconsciente la sexualidad. Es inconsciente en la pareja, en las personas. Y el amor también podemos decir que es inconsciente, porque hay disposiciones, formas de relacionarnos. Y bueno, ya digo, esas curvas que toma el deseo de una cosa que uno quiere, luego sale de otra manera, que están hablando de contradicciones que hay en nosotros. Y de que el deseo inconsciente es el que rige también esas relaciones. Que tiene que ver con esa huella que está impresa en nosotros, que hay cuestiones en nosotros reprimidas y que florecen, se actualizan en las relaciones actuales, que igual tiene una raíz en ese entramado de relaciones familiares, ¿no? ¿Cómo querías a tu mamá? Claro, porque todavía somos como éramos cuando niños, que no hemos terminado de abandonar nuestro niño. Nunca se ha abandonado. Pero después también hay unos que son capaces de abandonar ese niño, de despejarlo, de tener una distancia porque les interesa la relación. Es decir, que no es tanto por nuestra historia marcada de huellas de lo que hemos vivido, sino que también cómo me proyecto en el futuro con el otro. Porque, por ejemplo, cuando una pareja tiene la posibilidad de tener un proyecto, una familia, ¿no?, una empresa, o cada uno lo que pueda, pues eso va formando, es decir, que hay una cosa del futuro que me impide utilizar esas huellas, ¿no? Es decir, por eso que es muy importante cuando hay personas a veces que están juntas pero que no saben por dónde tirar. Entonces, claro, ¿dónde? Pues vuelven como por atrás, ¿no? En lugar de, porque, ¿qué voy a construir? Me pongo con el otro, pero ¿qué voy a construir? Claro, y también es esa cuestión que se toman los modelos de donde uno viene. Y me parece que también tiene que ver con eso que decíamos del inconsciente, con esa capacidad de crear, ¿no? Porque de alguna manera, cuando hay un encuentro con otra persona, no es repetir el camino ya hecho, sino es poder generar en esa pareja pues otras formas de relacionarse en las que ni es como la familia que vino uno, ni como la familia de otro, sino más acorde a sus necesidades y sus deseos. Y a veces vemos que el narcisismo está ahí, latente, constantemente, porque es como que yo no es normal lo que tú haces porque yo lo veo normal esto que hacíamos, pues, de las familias de donde vengo. Entonces, vemos que hay muchos choques en muchas ocasiones porque no se tolera esa diferencia o esa capacidad de creación pero yo creo que también cuando no se tolera la diferencia con el otro es porque uno mismo, consigo mismo, no tolera sus propias diferencias. Que uno no es como quiere ser. Que uno no es como se imaginaría ser. Entonces, todas esas diferencias, cuando yo me llevo mal con esas mismas diferencias, pues claro, con el otro también. Claro, también. Por eso que vemos que una persona que consigue tener una buena relación consigo, pues claro, va a mejorar evidentemente las relaciones con el otro. Cuando es, primero es conmigo. Si yo tengo una buena relación conmigo, pues, claro. ¿Pero qué es tener una buena relación conmigo? ¿No? Estar contenta con mi vida y poder estar, ¿no? Porque hablabas de esa novedad. Pero esa novedad me la tengo que aplicar a mí. Yo tengo que poder esa novedad todos los días. Si yo vuelvo a casa siempre, con el mismo gesto. Ya él escucha y dice, ah, ya vuelve. O ella escucha y dice, ya está llegando porque escucho los pasos y reconozco. No digo que haya que cambiar los pasos. Es un ejemplo, ¿no? Que el otro está llegando y todos los días vuelve a casa con los mismos rasgos, con la misma frase que viene con decir lo mismo. Entonces, claro, hay una pérdida de, una pérdida de deseo total, ¿no? En esa, en esa falta de, pero primero tiene que empezar con uno. Después también tenemos que pensar en esas relaciones de pareja que en muchos de los casos, ¿no? Porque uno sale de la adolescencia y ¿de qué se trata? Encontrar el amor de su vida. Claro, es como lo, ¿no? Pero sabemos que ese buscar uno piensa que tiene que ver con uno, pero no. ¿A qué te refieres con que tiene que ver con uno? Con un deseo personal, que yo deseo eso, ¿no? Pero claro, el psicoanálisis nos muestra que eso no es ningún deseo personal, ni siquiera un deseo social. Es un deseo de la especie, de la especie humana, de la especie animal humana. Uy, eso es muy fuerte, ¿eh? Lo que estamos aquí diciendo, ¿eh? Claro que el amor... Que el amor es un sentimiento de la especie, ¿no? Que el amor es un sentimiento de la especie. El amor es lo que va a permitir que un hombre pueda apuntarse con una mujer para tener hijos y para cuidarlos. Y esos sentimientos son de la especie animal. ¿Para qué? Para la reproducción. Lo que no queremos saber también, ¿no? Porque muchas veces queremos apartar eso. Es decir, yo, no, yo soy un ser humano, humano, de animal. Ya lo borré todo. Pero no, ¿por qué? Porque somos mortales. Necesitamos la reproducción porque somos mortales. De ahí la importancia, ¿no? Por eso que caemos, de algún modo, un día u otro, caemos en eso del enamoramiento, ¿no? Caemos en eso. Va más allá del sujeto psíquico, ¿no? Exacto. Es como más fuerte que tú, ¿no? Es como cuando también la embarazada, ¿no? Ese cuerpo ya está para la reproducción, ya está ocupado, ¿no? Se puede uno meter ahí en sus cuestiones psíquicas, ¿no? Ese cuerpo está ocupado ahora para la gestación de esa criatura, ¿no? Entonces, está trabajando... Como que todo está para la despección... De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni pariente, la libertad es feroz. La libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos, los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad, sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio. Nosotros tenemos vergüenza, la libertad no la tiene. La libertad anda desnuda y el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios vendrá cuando andemos de nuevo desnudos y no tengamos vergüenza. Hermanos, nosotros sabemos, pero la libertad no sabe. Hay que ser piedra, o pura flor, o agua, conocer el secreto violeta de la pólvora, haber visto morir delante del relámpago, conocer la importancia del ajo y el espliego, haber andado al sol bajo la lluvia, al frío, haber visto a un soldado con el fusil ardiente cantando, sin embargo, la libertad querida. Viva el amor, la vida es poderosa, la muerte creadora de olores penetrantes y eso porque uno muere y resucita. La luz sobre los techos de la aurora, sobre las torres del petróleo, sobre las azoteas de las parvas, sobre los mástiles del queso y el vino, sobre las pirámides del cuero y el pan, la gente retornando. Una ventana con la bandera en familiar bordado y la exacta ambulancia con herido, cantando, sin embargo, la libertad querida. Hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor, haber visto una mano que agita una linterna de noche hacia el distante nido de la metralla. Hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo, cantando, sin embargo, la libertad querida. De pronto entró la libertad, estábamos todos dormidos, algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otro bajo la tierra. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos, estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otro más arrastrándose solos. De pronto entró la libertad con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos, y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad, no traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay, entonces! Los niños. Los niños. Vamos a darles un roses. Los niños. Ciab Los niños. Juanjo. Los niños. Son. Luelo. Le посorders.